Últimos 3 días Todos sabemos que el micelio no deja spawnear a mobs hostiles Y esto se puede comprobar en los biomas de champiñón Y de noche no aparece ningún mob hostil Hacer tu casa en el micelio es de lo mejor que puedas hacer Pero que pasa si te digo que... ¡Este mito es falso! Realmente si pueden aparecer mobs hostiles Y esto lo podemos comprobar en un mundo super plano Y al seamos de noche Aparecerán decenas de mobs hostiles en el micelio ¿Pero cómo es esto posible? Realmente el bloque de micelio si deja spawnear mobs Lo que no deja spawnear mobs es directamente este bioma Y para que esto ocurra necesitamos el bioma en nuestro F3 Si nos vamos al apartado de bioma dice que estoy en unas mushroom fields En un bioma de las setas Pero aquí entra algo super curioso Hablaremos de Minecraft Story Mode Díganme aquí abajo en los comentarios si alguien de ustedes jugó Minecraft Story Mode Este juego está ambientado en Minecraft Y fue desarrollado por Telltale Games Y aquí narran una historia Pero todo ambientado en Minecraft Hoy en día solo está disponible para algunos países en Netflix Resulta que en este juego En un episodio dijeron que los mobs hostiles Le temen al micelio Y que por esto no pueden spawnear en el micelio Pero esto es completamente falso Los mobs hostiles no le temen al micelio Simplemente no pueden spawnear en el bioma de las setas Esto es muy interesante porque el mismo Minecraft a veces se contradice No todo es perfecto Sabemos que hace muchos años Existió la civilización de los humanos Y un mito bastante común Es pensar que los Pillagers y los Vindicators Llegaron después de los humanos Pero esto es completamente falso ¿Por qué sabemos que los Pillagers ya estaban durante la civilización de los humanos? Gracias a la arqueología mostrada en la 1.17 Durante la Minecon Cuando nos enseñaron la primicia de la arqueología Encontramos unas ruinas De momento sabemos que este tipo de ruinas lo hicieron los humanos Pero algo impresionante fue cuando vimos las piezas de la arqueología Se puede observar un Vindicator Con su famoso hacha preparado para matar Solo míralo Es exactamente igual Y cuando está enojado saca su hacha Con esto podemos confirmar Que durante la civilización humana Ya existían los Vindicators y los Pillagers Pero tenemos más cosas curiosas en la arqueología Podemos ver a otro humano Alex Observa también esqueletos Un arbolito Pero también el dragón de Lend En su inventario puedes ver lo que parece ser un dragón Pero estás viendo algo extraño Porque no hay ningún zombie en la arqueología La arqueología todavía no llega a Minecraft Y no sabemos si veremos los zombies Pero si esto se conserva Y no vemos ningún zombie durante la arqueología Significa que la apocalipsis zombie llegó después Por lo que los zombies obviamente no estuvieron en la época humana Algo súper interesante Si yo te pregunto ¿Quién creó Minecraft? Seguramente me vas a decir Que lo creó Notch Marcus Persson Y sí Estás en lo correcto Él fue el que inició todo Ahora te haré otra pregunta Desde que Notch se fue de Minecraft ¿Quién se quedó como jefe de todo Minecraft? Seguramente me dirás Que es Jeff Seguramente conoces a Jeff Lo hemos mencionado mucho en este canal Vamos todos envidiamos ese cabello tan hermoso Pues esto es completamente falso Actualmente Jeff no es el jefe de Minecraft Te presento a Helen Chiang La actual directora de todo Minecraft Sí Ella tiene el puesto más alto de todo Minecraft Podemos verlo en la página oficial de Minecraft En el puesto más alto tenemos a la jefa de Minecraft Llamada Helen Chiang Y abajo en el segundo puesto tenemos al director ejecutivo Jonas Matterson Y hasta en el tercer puesto como director creativo de diseño Tenemos a James Bergenstein Es decir a Jeff Un mito que todos hemos creído hasta la fecha Se cree que el tiempo es diferente en cada una de las dimensiones Si estamos en la superficie El reloj me dice que es de día Porque ahí está el sol ¿Pero qué sucede con el reloj en el nether? Veamos Ahora mismo es de día En la superficie Entramos al nether Y puedes ver que el tiempo se vuelve loco El reloj no te va a indicar absolutamente nada Dice que es de día Que es de noche Que es de noche Que es de día Que de día de noche De día de noche El reloj nos da a entender Que en el nether no existe un tiempo específico Pero esto es completamente ¡FALSO! La dimensión del nether Tiene exactamente el mismo tiempo que la superficie Y esto se comprueba fácilmente con los aldeanos Si hacemos time set day Es de día Los aldeanos están tranquilos Pero si yo pongo time set night Y hago de noche Podrás ver que los aldeanos ahora empezarán a dormir Y esto también sucede en el end Ahora mismo es de noche Y los aldeanos están durmiendo Si yo hago de día Los aldeanos ahora van a despertar ¡Súper curioso! ¿Qué demonios se generó un iron golem? Existe el mito que los fósiles de minecraft Funcionan exactamente igual como los de la vida real ¡Y esto es FALSO! Y la formación de los fósiles en minecraft Es distinto al de la vida real ¿Cómo sabemos esto? En minecraft pueden aparecer fósiles con carbón Pero recientemente en la 1.17 Ahora los fósiles pueden aparecer con minerales de diamante Los fósiles con diamante solo pueden aparecer en las más profundas cuevas de minecraft ¿Pero qué sentido tiene que estos fósiles estén hechos de diamante? Si los diamantes solo se pueden formar por grandes presiones de las cuevas Es por eso que solo podemos encontrar diamantes en las capas más bajas 16, 15, 11, 12 Por lo que no tiene sentido que huesos se generen con diamantes Los huesos no soportarían tanta presión bajo tierra Estarían completamente demacrados Sin embargo estos huesos son perfectamente usables Y con este simple dato que los huesos no soportarían tanta presión bajo tierra Y estando perfectamente usables Fosilización y la extinción de estas enormes criaturas No fue de forma natural Hubo una catástrofe en minecraft Una catástrofe mucho más mágica de lo que creemos Y todo esto está explicado muy bien en el documental parte 1 que tengo en mi canal Si quieres saber qué catástrofe causó la extinción y la fosilización mágica de estas criaturas Te recomiendo que vayas a ver el documental Se cree que la única forma para poder volar en minecraft es con elitras y con fuegos artificiales Pero esto es falso Si bien la forma más sencilla es utilizando unas elitras y los fuegos artificiales Para planear correctamente y hacer turbos No es la única manera E incluso hay una manera mucho más profesional, complicada y muy pro Y esto es utilizando un arco Solo necesitas un arco con infinidad y retroceso 2 Necesitas lanzar una flecha y que te caiga Tener esta habilidad es sumamente complicado Incluso puedes saltar profesionalmente con este arco No es fácil de controlar pero incluso quien te ve haciéndolo bien Te tendrá respeto por lo super duro que es de dominar Además que ahorras costos al tener un arco con infinidad y una flecha Los fuegos artificiales ocupan toneladas de papel y de pólvora Dime aquí abajo en los comentarios si a ti te sale este truco Seguramente sabes que podemos quemar ciertos materiales para poder usarlos de combustible Obviamente podemos usar el carbón para poder quemar cositas O también el carbón vegetal, el bloque de carbón Cualquier cosa relacionada a la madera como por ejemplo bloques de madera Herramientas, palitos, trapdoor También ciertas plantas pueden ser usados como combustible Como el bambú, el alga, también los saplings Y de los mejores tenemos por ejemplo la lava o la blaze rod Existe un mito que no podemos usar bloques de combustible Pero esto es falso ¿Qué pasa si te digo que podemos usar bloques musicales para cocinar materiales? ¿Qué demonios? No solo este tipo de cosas lógicas se pueden usar como combustible También un fucking bloque musical Y eso no es todo Podemos usar sensores de día y noche ¿Qué es esto? Es algo super curses Pero si se puede Y no solo eso, también los tocadiscos Si lo piensas bien Estás usando combustible de diamante El tocadiscos sí Utiliza madera Y por eso es lógico que se queme Pero estamos literalmente usando diamantes de combustible También puedes usar cofres Cofres trampa La lana O también las librerías Dime aquí abajo en los comentarios Si tú pensabas que no se podían Quemar otro tipo de bloques Que no sean estos Algo muy raro Es que no podemos utilizar las hojas Si podemos usar un bloque musical Pero hojas no Las hojas son pues altamente combustibles Y se queman rápido Sabemos que los picos de fortuna 3 Nos dan muchos más materiales Y más experiencias Si yo empiezo a picar aquí Obtenemos bastantes más diamantes de lo normal Y mucha experiencia Al terminar con esta línea Voy a conseguir Ok 5 niveles Y 26 diamantes Pero esto es completamente falso Seguramente alguna vez tu amigo te dijo Que el fortuna Te daba más experiencia Pero no es así Si tenemos un pico normal Sin encantamientos Obviamente conseguimos menos diamantes Pero la experiencia será prácticamente igual La experiencia puede variar dependiendo Es un poco random Pero puedes ver que conseguí aquí Prácticamente igual nivel 5 No hay nada de diferencia El fortuna no afecta a tu experiencia Seguramente sabes que los ajolotes Se pueden regenerar cuando los ataca un mob Y que estos siempre se pueden salvar De los mobs hostiles Pero esto es falso Ten mucho cuidado con tus ajolotes Porque no siempre se pueden regenerar Que los ajolotes se regeneren Cuando un mob les ataca Realmente es una pequeña probabilidad Y estos cuando se regeneran Incluso no se regeneran toda la vida Así que no Los ajolotes no siempre se regeneran Y tampoco se regeneran toda la vida Solo se regeneran un poquito Quiero que pienses en los dos artistas Que han hecho música para Minecraft Si eres un jugador veterano Seguramente sabes que hay dos C418 y Lena Reine C418 ha hecho prácticamente Toda la música de Minecraft Si tu buscas los discos Todos dicen C418-1 Que es Pickstep Pickstep está hecho por Lena Reine Pero no son los únicos Que han implementado música al juego Realmente uno de los primeros artistas En añadir música al juego Fue el mismísimo Notch Hace mucho tiempo Notch añadió Un audio a Minecraft llamado Calm 4 Se desconoce mucho de esta música Pero técnicamente podemos decir Que también Notch ha implementado Música en el juego Y no solo C418 o Lena Reine Espero que les haya gustado muchísimo este video Es bien importante que te suscribas Ya que Youtube te recomendó este video Suscríbanse para más contenido Y regálenme su generoso like Hasta luego Adiós Saludos lobos omnipotentes Geisel45 Christopher Tempest Trolaje Jesús Valentín Sandra Y Spinella Chan Lobos legendarios Fokeseyan Antu Minecraft Victoria Angel Jenny Y Kat Goku Lobos cósmicos Alex Mendy Jota McLean Joan El saco de papas Bastian Lucy Pro Santi Crack SKR Gonza Patricia Pedro Y Andrea PJ Marche 맛있는 T isolated 海 cart uin